Hola amores, aquí estoy de nuevo Bueno, hoy voy a hablaros de algo que algunos ya habéis visto en Instagram y en Facebook Otros no lo sabéis porque dependiendo de por donde me sigáis, pues lo habéis visto o no Si solo me seguís por Youtube, no lo habéis visto Si me seguís por Instagram, sí Y si me seguís por Facebook, también lo habéis visto Bueno, el miércoles pasado, creo que fue el miércoles Bueno, el martes pasado me llamó Telemadrid para ver si podía acercarme el miércoles para hacer un directo en Telemadrid Bueno, yo tenía a mi marido en casa, era mucho más fácil, aquellos me mandaran un coche, dejar a mi hija sola con mi madre Y todo eso, era más sencillo, por lo tanto les dije que sí, que podía ir El tema que ellos querían que tratáramos era el limpiar el cuarto de baño sin productos, sin lejías, sin amoníacos, sin cosas por ese estilo Entonces, pues bueno, tenía que sacar algunos tips, algunas cosas que se pudieran hacer para gente que pueda ser a lo mejor alérgica O con cosas que tengamos en casa Bueno, pues yo me preparé el vídeo y el miércoles estuve allí en directo Bueno, en Telemadrid, en Madrid directo por la tarde Tengo que decir que como siempre me han tratado súper de maravilla O sea, como si fuera de la casa, como si fuera amiga de ellos de siempre Estuve con Teresa de dirección, estuve con Carol que era la ayudante, era la becaria de ayudante de producción Y bueno, ellos ya tenían las cosas que de lo que yo les había dicho que íbamos a necesitar Las tenían allí ya todas para que yo viera si estaba bien o no Tengo que deciros que tú, vamos a ver, tú llevas tú, de lo que se va a hablar preparado Pero claro, aquello es un directo, entonces puede pasar cualquier cosa como así pasó Bueno, tengo que deciros que se portaron de maravilla Como siempre, encantadores como siempre Emilio, que es el presentador encantador, súper simpático Esta vez me tuve que maquillar yo en casa Porque por el COVID no se podía entrar, o sea, no se podía ir a maquillaje Lo único que ellos te hacían era retocarte por el calor Porque claro, llegas derretida Llegas derretida, entonces pues bueno, te tocan un poco la parte que llevas más sudada Digamos así, la parte de los ojos y tal Para que el maquillaje no se te siga, digamos así, corriendo Y me levantaron el flequillo Simplemente el flequillo, porque el pelo lo llevaba recién lavado Tal cual, lo tengo en casa Y me levantaron un poquito el flequillo con un cepillo Nada más, o sea, cuestión de 5 minutos Porque el maquillaje me lo hice yo Bueno, pues no estaba tan bien pintada Como la otra vez que me pintaron ellos Que la verdad es que me pintaron súper guapa Pero bueno, no me pareció que estaba mal Y a ellos tampoco les pareció que estaba mal El programa era de tips, como os he dicho De limpieza del cuarto de baño Y entonces preparamos 4 tips 4 tips que como allí tienes muy poquito tiempo Para explicarlo todo y decirlo todo No te puedes enrollar demasiado Entonces no da tiempo a que se vea bien Por lo tanto serán 4 cosas Que yo os enseñaré en vídeo aquí en casa ¿Vale? O sea, las haré aquí en casa Para que veáis cómo quedan Una de ellas era limpiar los cristales Del cuarto de baño Espejos y cristales con té Té negro Un té con Manuela Otra era un limpiador general La otra era un limpiador Más que nada pues para quitar un poco La cal de la ducha y esas cosas Y el otro era para limpiar el inodoro Os haré un vídeo aparte No sé cuándo haré el vídeo Pero os haré el vídeo aparte A ver si para la semana que viene o la otra Puedo tenerlo ya preparado Bueno, os haré ese vídeo Para que lo veáis No son cosas que yo normalmente haga en mi casa Ni en mi canal Aunque sí os he enseñado cosas de limpieza Pero bueno No son cosas que normalmente yo haga en mi casa Pero sí que son cosas que funcionan Aunque como yo le dije a Emilio Cuando empezó el programa Que me dijo Bueno, tienes aquí preparado unos Como me dijo unos Ya no me acuerdo la palabra que utilizo Unas fórmulas magistrales o algo así Y como yo le dije Sí, pero no mágicas Hay que tener en cuenta que mágicas no son Porque si tú tienes Todo mega hiper sucio Eso no te lo va a dejar como los chorros del oro Como si estuviera recién comprado Eso está claro Digamos que es para mantener una casa Que esté medianamente limpia O sea, mágico no es No vayamos a pretender que nos hagan funciones De productos mega químicos Aunque funcionan muy bien Muy bien Pero no son mágicos ¿Vale? Sinceridad ante todo Entonces pues bueno Fue muy divertido Porque me llevó mi marido Como os he dicho Me maquillé yo Y después ellos allí me retocaron Digamos que Lo que sudas ¿No? Y cuando empezamos a prepararlo todo Con Carol Y bueno Primero vino Emilio Pues estuve hablando con él Le dije que yo lo iba a dejar todo ya preparado Y me dijo No, no, no Mejor lo hacemos en directo Le dije Pero lo voy dejando preparado Y luego lo que hacemos en directo Es limpiarlo No, no, no Prefiero hacerlo en directo Vale Pues por eso no lo preparé Por eso no lo preparé Bueno, pues nada Pues vino Carol Empezamos a ver que estuvieran todos Los componentes que necesitábamos Estaba todo Todo bien Pues allí esperando Hasta que me tocó salir Madre mía Cuando me tocó salir Empezamos Empezamos con Con la limpieza de los cristales Del té Que ese sí que le tenía preparado Porque tenía que infusionar Bien Todo bien Yo le dije a Emilio Ahora utilizamos el fufú Y vamos a ver Sé perfectamente Que se dice spray Sé O difusor Como queráis decirlo Sé perfectamente Que se dice así Pero yo en mi casa Le digo fufú Y como ellos Lo primero que te dicen es Por favor Sé tú misma Sé natural Pues yo Yo le llamo fufú Pues fufú Fufú Emilio se partía de risa Aunque luego me decía Manuela Que yo también le llamo fufú Y bueno Aquello pues bien Ningún problema Pero cuando fuimos a hacer La mezcla de los demás Componentes Para hacer el limpiado general El vinagre estaba sin abrir Madre mía Los productos Estaban sin abrir Que solo tenía que haber abierto La ayudante de producción Pero No se abrieron O sea No nos dimos cuenta Ya nos dio cuenta Yo tampoco me di cuenta Y estaban sin abrir Con lo cual Aquello ya empezó a A A enmadejarse Y ya fue Un no parar de reír Porque Porque claro No pensábamos Que aquello fuera así Pero son cosas del directo Luego yo tenía ya Un fumo de limón preparado Que es un componente Que se necesita para el limpiador Y Emilio lo vio preparado Y pensó que había que echarlo A la jarra del agua Con lo cual Lo echó todo A la jarra del agua Y no es así Y yo le dije No, no Así no Por lo tanto Hubo que volver a exprimir el limón Bueno, cosas del directo Que al final Nos partíamos de la risa Todos Yo la verdad No estaba nerviosa La primera vez Estaba más nerviosa No estaba nerviosa Estaba tranquila Aquello me Me aturulló un poco Porque claro No pensaba yo Que pasaran estas cosas Que fuera hasta sin abrir el vinagre Que fuera Pero Pero bueno No pasó nada Salimos muy bien del paso Nos reímos un montón Luego Emilio No hacía más que cogerme del brazo Cogerme del brazo Para que yo no me pusiera nerviosa Y arrimarme a él Porque aunque hay que tener Una distancia de seguridad Pero Como habían pasado Todas estas cosas Pensó que yo A lo mejor me ponía nerviosa Entonces me arrimaba a él Para que yo no estuviera tan nerviosa Pero yo no me puse nerviosa Para nada Al revés Me entró la risa Como a él Nos entró la risa Y bueno Una cosa del directo Cosas que pasan Cosas que pasan Yo me sentí muy a gusto Me sentí muy bien Luego Para colmo De los colmos De los colmos Cuando terminamos Bilio Vinos Hizo una foto conmigo Bueno Fenomenal Y bueno Como Carol me dijo Venga Te acompaño Te acompaño Fuera Para que no te pierdas Porque aquellos inmensos Telemadrid Pues yo la seguí Y no me di cuenta Y me traje el micrófono puesto El micrófono inalámbrico puesto Cuando llegué a mi casa Me di cuenta Les llamé Les dije Oye mira Que me he traído el micrófono Dijeron No te preocupes No pasa nada Mañana pasamos a recogerlo Y así fue Vinieron a recogerlo Y punto No pasa nada Son cosas Según me han dicho ellos Que pasan Muy frecuentemente Que te vas ya con prisa Y te lo llevas puesto No pasa nada Bueno Deciros que de verdad Que yo me he sentido muy bien Siempre que he ido a A Telemadrid Me han tratado siempre Súper bien Tanto Fernando Que fue el primer presentador Que salió conmigo Como ahora Emilio Ha sido súper majo Y bueno Teresa de direcciones Un amor Pero un amor De verdad Y Carol Que era la becaria Pues también Súper Súper simpatia Bueno Por aquí vienen Mis niñas Un momento Que me da llego Bueno amores Perdonadme Pero es que venía Mi secretaria Y mi secretaria Está herida Entonces lleva una campana De esas puestas Un collar de esos isabelinos Y va tropezando con todo Y se quiere subir al sofá No puede Porque no sabe calcular Y vamos Y me da unos golpazos Horribles Porque la secretaria Pues bueno Os cuento lo que le ha pasado Habéis visto también La foto en Instagram Le ha picado una araña Una araña Aquí en esta parte del cuello Entonces ¿Qué ha pasado? Que como estaba además Recién Peladita Pues Digamos que no tenía pelo Que la amparara Entonces La araña la ha picado Y ella De rascarse De rascarse De rascarse Se ha hecho Una pedazo 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 De herida Pero A ver Un momento Que hay aquí Otra lado Alto Ya está Perdón Bueno Pues una pedazo De herida Amores Así Con un boquete Aquí donde el picotazo Un boquete Que daba miedo Verlo Miedo Como hace mucho calor Y claro Esto es campo Pues A mí me daba terror Entonces la bajamos Al veterinario Porque yo por más Que la desinfectaba Y por más pomadas Que la echaba Y tal Aquello seguía cada vez más Porque ella se rascaba Se rascaba Y entonces claro Cada vez estaba más grande Entonces De toda la parte Donde se ha rascado Se lo ha necrosado Y todo eso Digamos que se caería Bueno Pues con deciros Que Bueno Evidentemente Desinfectantes Antibióticos Pomadas O sea De todo Y con deciros Que el segundo día Olga Olga Uy Un momento Amores Mi Olga Que se pone Furiosa Bueno Bueno Pues con deciros Que el segundo día De venir del veterinario Toda esa chapa negra Que tenía aquí La llevaba colgando Pero colgando Amores O sea Colgando Se la veía Se la veía Un boquete De donde había picado El bicho Así de grande Súper profundo Si la tocabas Si la tocabas Aquello empezaba A echar Infección Evidentemente Y tuve que cortar Aquel pedazo Que estaba colgando Con una tijera Hasta me mareé Amores O sea Que mal lo pasé Me mareé Desde luego Yo para veterinario No servía Mirar que yo los curo Y todo Pero es que eso Ya de tener que cortarle Un trozo Que horror Tuve que cortarle Todo ese trozo Menos mal Que como estaba necrosado A ella no le dolía Y fue espantoso Espantoso Pero bueno Ya está mucho mejor Le han dado unos rayos Láser en esa herida Para que se cerrara bien Está muy bien Está fenomenal Ya casi Hombre Tiene todo lo que es Todo esto saliéndole La carne Digamos así Por eso lleva la campana Para que no se siga rascando Pero bueno Accidentes Mala suerte Aquí las arañas Deben de ser tipo Jumanji Porque es que si no No lo entiendo Pero bueno Ya está Ellos se rascan Se rascan sin control Y se ha hecho una escabechina Se ha hecho una escabechina Total Bueno Pero ya está Gracias a Dios Está bien Y no va a pasar nada Sigue con antibiótico Y hay que seguir curándola Pero está ya dada de alta Y todo Bueno amores Pues lo que os estaba diciendo Que me he sentido súper bien Que todos han sido Súper majos conmigo Y que ahora os voy a dejar Junto a este vídeo La grabación De Telemadrid Es una grabación Que hizo mi hija en casa O sea Está grabado De la misma tele Y está hecha en mi casa Por lo tanto A lo mejor Pues hay algún problema De que se oiga más bajito O algo por el estilo Pero vamos Que me sentí súper bien Súper a gusto Que son muy simpáticos Y que es una experiencia Más Que yo Nunca en mi vida Pensé vivir Nunca Y ya va por la tercera Y cada vez me siento Mejor O sea más cómoda Más Ellos lo primero Que me han dicho siempre Es por favor Sé tú misma Sé natural Nada de postureos Nada de cosas Que tú No suelas decir O tal Tú sé tú Por lo tanto Como yo soy yo Pues yo me siento Súper a gusto Y súper bien Desde aquí Un besito enorme A Teresa Un besito enorme A Carol Que fue súper maja A Emilio Que fue un encanto Y que me arropó mucho Y que estuvo muy pendiente de mí Y que bueno Son cosas al directo Cosas que pasan Espero que os guste este vídeo Y espero que Me volváis a ver Otro día en Telemadrid Besitos amores Chao Que tiene un canal de YouTube Que se llama Un té con Manuela Ella triunfa Dando consejos Consejos de todo tipo De limpieza Pues de limpieza De limpiar el baño Pues de limpiar el baño ¿No? De compras De lo que sea De compras De lo que sea Pero hoy vamos a hablar De la limpieza del baño Que es la que a mí No me gusta nada Pues vale Y tienes unas fórmulas magistrales ¿No? Las fórmulas magistrales Para limpiar el baño Magistrales pero no mágicas ¿Eh? No mágicas No mágicas No mágicas Vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros No mágicas Venga tenemos aquí Hola amores Hola amores Y eso es lo primero Porque yo saludo así Hola amores Hola amores Que os vamos a contar Cómo limpiar la mampara Cómo limpiar el espejo del baño Cómo limpiar la alcachofa Que se llena de cal Y de otras cositas Y cómo limpiar por ejemplo Que más el váter El váter Que lo tenemos ahí Que es importantísimo Bueno Muy importante Bueno Vamos a ver Yo he preparado aquí Este ya más o menos preparadito Sí Hay que decir que es siempre preferible Tenerlo ya hecho Tenerlo ya hecho Porque claro Tiene que ser ya La mezcla reposada Pero bueno ¿Cómo se haría la mezcla? Vamos a comer Vamos a ver Mira Un poquito de agua ¿No? Vale Bueno ¿Cómo? ¿Cómo? No vale ¿Viste que esta ya la tengo aquí? Ah ¿Esta ya está hecha? Ya está Venga Pues vamos a comenzar con la que ya está hecha ¿Y qué es? ¿Qué contiene esto? Té negro ¿Té negro? Mira Té con agua Con agua Sin azúcar Sin nada ¿Eh? Pero muy cargado Muy cargado Entonces por ejemplo En una ¿Las bolsitas? Tres bolsitas Tres bolsitas Lo dejas infusionado Lo metes en un Fufú de esos ¿Un fufú? Y cogemos el fufú Amores Amores Y pulverizas Así que ahora no funciona A ver Un fufú Un fufú Claro Un fufú Que no funciona No Es que la ley de Murphy Como estamos en el Y me puso en on ¿Eh? En on A ver A ver No Pues nada ¿Sabes qué vamos a hacer? Abrirlo directamente Así A la vieja usanza Echamos un poquito ¿No? Un poquito A ver Echamos un poquito Venga Venga Trapo de A ver Y vamos a comprobar ¿Qué efecto produce el Tenerba en el espejo? Pues no lo sé ¿El caso se queda? Maravilloso Y otra suceso funciona Y queda muy bien Claro Para esos restos del espejo Que muchas veces necesitamos la venda La venda La venda Es que se quita la pasta Efectivamente Cuando se te empaña El espejo En el baño Yo efectos Pues no sé Que ni efecto produce Pero vamos a limpiar el espejo Porque claro Lo que Manuela Pretende demostrarnos esta tarde Es que se puede limpiar el baño Sin necesidad De usar productos químicos Claro Sin necesidad de la energía Del amoníaco Claro Que para el medioambiental Que estamos hablando Del cambio climático Está muy bien Bueno Hemos limpiado el espejo Hemos limpiado el espejo Evidentemente Como es el chaunchorro Porque va muy mojado Pero Con el fuzú Si considerada bien Quedaría mejor Exactamente Vamos a cerrar Vamos a hacer un limpiador general Para todo el baño Para todo el baño Que nos puede valer Para cualquier parte Exactamente Vamos a ver Aquí exprimido Medio limón Medio limón Que le echamos Ah no Que no haya que echarle al agua Pues venga Mira Medio limón Medio limón Imaginamos Aquí el medio limón Que le echamos Medio limón Tenemos que echarle Tres cuartas partes De vinagre Echa un poquito Pero ¿De la botella entera? Está sin abrir la botella Como ven ustedes Estamos muy preparados Bueno Me encantan estas cosas del directo Muy preparados Que estamos en directo Bueno Imaginamos que echamos Tres cuartas partes De vinagre Que está sin abrir ¿Vale? Tres cuartas partes De vinagre Un cuchillo David Venga Un cuchillo Ábrenos Mientras el vinagre ¿Qué le vamos a echar? Venga Le vamos a echar ¿Eh? ¿Eh? Medio vasito De gel Ese está abierto Está abierto Un gel que sea muy baratito Que no se huele bien ¿Eh? Y pH dentro Un gel de baño Un gel de baño Corrientito Y ahora otro medio vasito de agua Y otra Ah aquí está el agua Claro Aquí estaría el agua Ese es el agua O sea que vayan quedándose con las medidas Aunque aquí lo hagamos Pues de una manera así Más rápida Aquí estaría ya David Nos ha abierto el vinagre Le echaríamos Por tanto Le echamos de vinagre ¿Eh? Las tres cuartas partes del vaso O sea Medio limón Medio de gel Medio de agua Y tres cuartas partes de vinagre Por ejemplo Tenemos aquí unos azulejos Del baño Que están Los haríamos En el fufu En el fufu En el fufu A ver Estamos aquí un poquito En el fufu A ver A ver A ver A ver Y ahora con un fufu Que seguramente va a funcionar Crucemos los dedos Manuela Vamos a ver A ver ¿Dónde hemos comprado los fufus? Porque no ocurrió nadie A ver Esto es marca de fufu Nada Venga aquí Pues con una valletita De vinagre fibra Le das Y esto es un limpiador General General Como Los sanitarios Lo que sea General Bueno Vamos con otra Mestra Venga Con la que vamos a limpiar Por ejemplo La alcachofa La cal Vale Con esta Importante Un estropazo verde Sí Un estropazo verde Un estropazo verde Vale Y ahora estamos En un vasito Sí Tres chorritos De ¿Lavavajillas? Sí Lavavajillas De mano Como digo yo De plato De plato De plato Vale Tres chorritos Venga Dos bebidas De vinagre de manzana De vinagre de manzana Dos medidas Dos medidas Que medidas Que medidas Cuando dices medidas ¿A qué tal quedas? Por ejemplo Si eso es un vaso De vinagre de manzana Pues eso es una medida Ajá Pues dos medidas Y que le echamos luego más Y ahora echamos una medida O sea un vaso de agua Y un vasito de agua Le echaríamos a extra Caliente El agua caliente Siempre Siente para caliente Puedo tocar la jarra Y con esto Pues esto mismo Al fufú Esto lo echaríamos al fufú Venga a ver Si ahora funciona el fufú Y lo echamos al fufú Rápidamente Y lo echamos aquí Un chorro Y ya con esto Podríamos quitar la cal De las cazofas Entonces con esto Intentamos quitar la cal De las cazofas ¿Funciona o el chorro? Claro es que hay que esperar La comisión directora Los fufús Tiene su tiempo Claro son nuevos Y hay que acostumbrarse A Hay que echarle el chorro No en este caso Venga pues echamos el chorrito Y con estropajo Estropajo Venga alto Con el estropajo Ahí la alcachofa del baño Queda reduciente Y sin la cal Vale Otra cosa Que también podemos hacer Con la alcachofa Es Si es de este tipo De alcachofas ¿Las de plástico? Si Pues podemos hacer En la misma mezcla Lo que hacemos es En una bolsa De plástico Metemos la alcachofa Recordad que el agua Tiene que estar caliente Metemos la alcachofa Echaríamos la mezcla dentro La cerramos Y la dejamos por la noche Toda la noche Y al día siguiente La alcachofa Está fresca Fresca Como una alcachofa De la verdura Bueno Casi casi Manuela ¿Has visto como mola el directo? Las de cosas que no pueden pasar El que empapar Las de acércate como la litería Más rápidamente Vinagre muy caliente Vinagre muy caliente Muy caliente Muy caliente Cogemos papel de cocina Papel de cocina Sí Lo empapamos en el vinagre Lo empapamos en el vinagre Lo empapamos y ¿dónde lo ponemos? En el borde Ah, en el vinagre Aquí, aquí metido Exactamente Todo metido Toda la vuelta Todo metido En el fondo también Quitándole el máximo de agua posible Y al día siguiente Y al día siguiente Estropajazo Y queda el váter como nuevo Un té con Manuela La pueden encontrar en YouTube Con los consejos de limpieza De toda la vida Y con Fus Fus que funciona Manuela, Fus Fus Tienes unos cuantos, ¿no? Hombre, y tía Manuela ¿Cuál es la cama de Manuela? ¿Tienes que decir a la gente? ¿Qué ha dicho? Hola, amores ¿A los amores? Chao Que necesitan maletas Manuela Y niños Sí, ¿no? Sí Sí Son de temporada Siempre que vienen en una maleta ¿No? Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bien 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 Gracias por ver el video.